Tenemos a través del programa préstamo 2929 del Banco Interamericano de Desarrollo un esquema de financiamiento por casi 459,4 millones de pesos, estimativamente, que eso es precio de base y eso hoy hemos observado la presentación de 5 oferentes para la ejecución de 34 cuadras de pavimento urbano y 14 de repavimentación con todo un esquema de parquización, construcción de veredas, rampas para personas con discapacidad y una serie de mobiliarios de carácter urbano con el objeto de mejorar la calidad de vida de la comunidad. De manera que para nosotros esto es muy bueno porque a través del préstamo BIT 2929 hemos podido ejecutar obras como por ejemplo desde la avenida LEM en Castelli y ahora se ejecutan obras de desagües plurales allí, más otras cuadras de pavimento urbano, conjuntamente con Quitilipi, Machagay, Charata, Las Breñas, Santa Servina, Las Palmas, esto en esta etapa, pero hay otras obras que se van a continuar con la Corporación Andina de Fomento que son la repavimentación de la avenida 9 de Julio en forma integral, el tramo Resistencia Barranqueras, la Lynch y Arribalza, la calle 25, desde 9 de Julio a Edison y también todo lo que es pavimentación de Edison desde Barranqueras hasta Resistencia para unir lo que falta conjuntamente con la 25 de mayo en la localidad de Fontana como la avenida 2 en Presidencia Roque Saspeño. O sea que en realidad estamos realmente trabajando con muy buena capacidad de financiamiento para la ejecución de estas obras, todas estas obras que tienen que ver con pavimento urbano implica que pueda ingresar una ambulancia para salvar vidas, que pueda disponer un vecino alumbrado con tecnología LED de muy buena calidad para tener más seguridad, para que pueda ingresar un patrullero y prevenir episodios de inseguridad o para que puedan plantar 24 árboles por cuadra para dotar de mayor desarrollo ambiental sostenible o también del mismo modo generar las condiciones para que se puedan generar las oportunidades para nuevas inversiones, desde la rampa para garajes, el envejecimiento del frente de la casa, o que un docente o un alumno se puedan trasladar aún en días de lluvia, en mejores condiciones. En fin, creo que el pavimento siempre garantiza un mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades. Así que esto es lo que hemos podido asistir aquí, de manera que esta es una obra que con esta apertura estaría en condiciones de iniciarse a partir del mes de marzo y tiene 12 meses de ejecución. Genera mano de obra en forma inmediata a partir de la ejecución de esta obra en sí, como así también el impacto que eso tiene en los vecinos, que siempre desde arreglo de frente hasta rampas para el acceso de sus respectivos garajes, hasta las veredas que se adecúan o construyen, todo importa generación de empleo.